Como conectar si tienen una cámara de este tipo, tipo GoPro, por decirlo así Como conectarla a sus computadoras para usarlas como cámara web en caso de que no tengan cámara web Es super fácil y super sencillo, te lo voy a explicar Tienen su cámara, pues no, tienen que tener un cable de conexión USB Y los celulares nomás porque tienen la entrada aquí como la ven, es entrada USB tipo C No, USB, perdón Entonces, tienen que, bueno, si tienen la cámara y todo chévere Lo único que van a hacer es prender su cámara La van a prender y se prende así Esta es una SJ4000 creo Y entonces la vamos a conectar a la PC para que sirva como cámara web En caso de que ustedes no tengan cámara en su computador Es super rápido, super sencillo, no demora nada Y solo tienen que tener un cable USB y su cámara Bueno, ya que tenemos la cámara y el cable USB Lo que vamos a hacer es lo siguiente La cámara que tenemos aquí la conectamos con el cable ¿Qué vas a hacer? La vas a conectar aquí con el cable El cable USB, si lo ves, si te das cuenta Aquí está Y automáticamente te sale esta pantallita en tu cámara Una vez que te sale esa pantallita en tu cámara Tú vas a, pues te tiene que salir en esta parte de aquí Si la conectas por primera vez Te sale instalando configuración del dispositivo Y te sale con un nombre medio raro El nombre es este que está aquí TIGA Design Bueno, aquí ya se desapareció Pero es TIGA Design el nombre del dispositivo Aquí como lo ven Este, que está conectado como cámara Entonces, como tú te das cuenta de que sí es tu cámara Que está tu cámara Por ejemplo, en este caso yo voy a abrir en Zoom Right Estoy aquí en Zoom Para que se den cuenta Estoy aquí en la configuración de Zoom Se van a dar cuenta Que aquí en el apartado de configuraciones Aquí Ustedes van a tener la parte de video Donde dice video, aquí está Como se dan cuenta Yo ya la he configurado Pero normalmente va a estar la cámara que tengan Si que tienen cámara En su dispositivo Que es esa que está ahí Que es la que ustedes me están viendo Actualmente en cámara frontal Aquí conmigo, ¿no? Pero, como yo ya tengo conectada mi camarita Entonces, lo que me va a salir es esto Pongo en TIGA Design Camera Y automáticamente Si ven la cámara Y si ven ahí, ¿eh? Yo voy a coger la cámara La alzo, la muevo Y me enfoco Entonces, como ya me estoy enfocando Ya me sale ahí Si se dan cuenta Entonces, eso Si la pueden usar como cámara web En caso De que ustedes No tengan su cámara Entonces, si te gustó el video Y te ha servido No olvides darle like Suscribirte Y comentar aquí abajo Si quieres algún otro video Entonces, nos vemos hasta el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!